¿Hace falta alguien que tenga carisma, que tire de este vagón, que tire de esta locomotora? Si tenéis la confianza, si vais a votar la mayoría, demostrando que una ciudad tan maravillosa, que puede ser la capital del turismo y del ocio mundial en mis manos, con vuestra ayuda, yo os garantizo que el proyecto sale adelante.